Es de notar que la teoría de cuerdas, el principal competidor, también puede hacer un cálculo de este estilo. Es completamente distinto el cálculo que hacen ellos. Utilizan una simetría que tiene la teoría de cuerdas, que no la tenemos nosotros, que hace que el agujero negro se parezca a un gas y calculan la entropía de ese gas. A ese cálculo la gente la crítica que le hace es, bueno, pero yo, el cálculo me lo hace en un gas, no me lo hace aquí, que es donde me interesa, no entiendo en detalle qué pasa aquí, mientras que este cálculo, sí, en detalle, me dice dónde está, digamos, el origen de la entropía de un agujero negro. Ustedes dirán, ¿y por qué pueden hacer este cálculo? Y me decías que no pueden hacer casi ningún otro. Bueno, básicamente porque este cálculo solo depende de cuántas instrucciones de líneas yo tengo aquí. No tengo que resolver toda la teoría afuera, que es difícil. El cálculo no depende de eso. Por eso el cálculo se puede hacer. Si tuviera que resolver todo, no, el cálculo ese no lo sabríamos hacer. Así que es una de las razones por las cuales se pudo hacer ese cálculo. Hay más. ¿Cómo se forman los agujeros negros? Los agujeros negros se forman cuando colapsan estrellas. ¿Cómo es esto? Bueno, una estrella es una bola de fluido y gas. La gravedad la quiere hacer comprimir. Justamente, como se comprime, se calienta, y por eso las estrellas tienen luz. De hecho, se calienta tanto que se producen reacciones nucleares adentro, etc. Y eso da la radiación de la estrella. Pero el tema es que esa luz que emite, esa radiación proveniente de las reacciones nucleares, mantiene a la estrella a un radio fijo. Es decir, la gravedad trata de aplastarla y la presión esta la mantiene a un radio fijo. Claro, a medida que se le va quemando el combustible a la estrella, el combustible nuclear, llega un momento que no puede producir radiación para mantener la gravedad, y la gravedad gana y empieza a contraer a la estrella. Dependiendo de los detalles de la estrella, cómo termina este proceso. Pero uno de los fines posibles es que la estrella se comprima tanto que dé lugar a un agujero negro, una región donde ya no puede salir la luz. De hecho, así creemos que se forman los agujeros negros. Notablemente, la estrella sigue contrayéndose adentro del agujero negro. Y lo que nos dice la teoría de Einstein es que la estrella se concentra todo en un punto y la densidad se vuelve infinita. Y nuevamente, como dijimos, no. En el mundo real no puede haber infinitos. Si ustedes saben infinitos en su cálculo, es porque algo está mal con el cálculo. Y lo que se supone que está mal con el cálculo ese es que, claro, cuando se comprime tanto la materia, estamos entrando en el mundo micro, y entonces ya la teoría clásica de Einstein no sirve. Ahí debería tener una teoría cuántica de la gravedad para estudiar eso. Lamentablemente, con la gravedad cuántica de lazos, no estamos todavía ahí en poder estudiar el colapso de una estrella así y ver qué pasa. Pero sí podemos hacer, si suponemos que tenemos simetría esférica, y suponemos que la cosa está quieta para siempre, digamos, no hay dinámica, podemos resolver las situaciones de la teoría. De hecho, lo hicimos con mi colaborador Rodolfo Gambini de la Universidad de la República en Uruguay en el año 2013. Y lo que notamos es que el espacio-tiempo que nos sale, digamos, la geometría que nos sale, afuera es todo igual que la teoría de Einstein. Hay muy pequeñas colecciones insignificantes. Adentro del agujero negro también muy pequeñas colecciones. Pero cuando nos acercamos a esa región micro, digamos, donde las cosas se ponían muy densas, la teoría cambia. Se produce una región muy cuántica, de esas como la mesa que le erra un punto, que tiene un comportamiento muy poco intuitivo. Pero notablemente la teoría está bien definida, no hay ningún infinito. Y se pasa por ahí a una región nueva del espacio-tiempo, clásica de nuevo, hacia el futuro del agujero negro. Es decir, lo que cayó dentro del agujero negro podría salir en el futuro en esta teoría. Nuevamente, el cálculo es muy limitado porque no podemos hacer un cálculo que nos diga cómo se formó el agujero negro en forma dinámica. Es un cálculo estático que solo nos dice que esa región, que era infinita en la teoría de Einstein, no lo es más. Es un comienzo de cálculo, digamos, pero no es el cálculo completo. El cálculo completo al que todo el mundo está tratando de hacer, y que no podemos hacer nosotros, ni la gente que hace teoría de cuerda, tiene que ver con lo siguiente. Dijimos que Hawking había hecho este cálculo que decía que un agujero negro radiaba. Ahora bien, si radia, esa energía se va. Y esa energía tiene que salir de algún lado. Bueno, como dijimos, el cálculo de Hawking es limitado, en el sentido que el agujero negro está ahí de fondo y no se mueve, no interactúa con el campo que está arriba. Así que él no tiene una respuesta a de dónde sale esa energía. Es decir, el cálculo de él se supone que vale por un ratito. Cuando no se emitió mucho, entonces no perdió mucha energía. Pero claro, lo que la gente especula es que a medida que esa energía se va, el agujero negro se achica. Y la temperatura que le sale a Hawking es inversamente proporcionada a masa. Es decir, cuando el agujero negro se achica, se pone cada vez más caliente. Cuando se pone más caliente, radia más. Y esto es como un tren que se va en una barranca para abajo. Es un proceso, digamos, sin control, hasta que al final el agujero negro se evapora completamente. Y entonces la pregunta de ahí... Bueno, en primer lugar, eso es una especulación. Nadie sabe hacer un cálculo de eso. Se cree que eso es lo que pasa, pero no sabemos, digamos, justificarlo. Pero lo interesante de eso es, si se evaporó completo al final, ¿a dónde se fue toda la información de lo que formó el agujero negro? Yo tenía una estrella ahí adentro, no tiré, digamos, poco. Y de golpe al final lo único que salió fue radiación con un número, una temperatura. Eso es todo. Única característica. Esto se conoce como el problema de la información del agujero negro, la paradoja de la información. Y es, en mi opinión, el problema central de la física fundamental hoy en día, porque tiene la relatividad general, la teoría cuántica, la termodinámica, todas en sus regímenes más extremos, donde no se puede aproximar nada, donde hay que hacer cálculo de todo. Y justamente por eso no podemos hacer el cálculo. Este calculito previo que hablé antes en la teoría de lazos que hicimos con Gambini, que dice que, bueno, se podría salir hacia el futuro lo que entró el agujero negro, sugiere una posible avenida para salir de ese problema. Pero insisto, el cálculo es muy sencillo y limitado. No es el cálculo que queremos hacer. Esto es justamente lo que la gente está trabajando ahora. Deber de poder hacer el cálculo donde la radiación completa destruye el agujero negro. Gracias.